La gente se puede mirar un fila largo de gente para ir al aeropuerto en parte de US Departures. Aquí hay docenas de gente que está parada para estar largo para el motivo de que hay un solo oficial de inmigración trabajando en la huelga. Los voces del aeropuerto nos dicen que está algo normal que se pasa, pero según nos está comprendido por un empleado de inmigración, un fila así largo no está algo usual de que se manda un jahueb de manera de ir. No puede tener un deal arriba de la mesa donde mi papá pone dos o tres securidades para abajo, un grupo está sentado para abajo, un otro grupo no. Nos metemos en un núcleo de un bloque, también se atiende si nos está sentado para abajo, si nos está sentado para arriba. Esta posición es sentada, si no es huelga y no tiene validez. Correcto. Dentro de seis meses, el hombre está escuchando la palabra con el sindicato y no nos dice que veamos lo que pasa aquí. Si no, tú vas a caer en agua. Nos vemos que tiene una sola posición. Inmigración y la huelga de la huelga de la huelga de la huelga no resulta nada. El sindicato es la única vez que manda una carta al gobierno con carácter de urgencia para solucionar el problema de seguridad para el trabajador de porto en un lugar derecho para el vehículo. Ricky Cruz, director de la douana, ha indicado que lo que el papá con el sindicato de la huelga de la huelga. Sin embargo, según el sindicato de la huelga, es aquí otro problema pero no quiere que la acción lo para. Si no viene con la solución concreta urgente, ha indicado que la acción lo intensifica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!